Pues resulta, comadres, que nos metimos a los ensayos de la otra televisora, ya que están preparando su evento, y aquí les tenemos a los Tigres del Norte, sí señor. Tras varios meses de encierro, los Tigres del Norte se reúnen para el Latin Grammy. Nos sentimos muy contentos porque como grupo, como los Tigres del Norte, es la primera ocasión que viajamos juntos en el avión y nos sentimos súper emocionados de estar ya juntos y estar en el mismo hotel, comer juntos y hacer cosas que hacía ocho meses dejamos de hacer. Los jefes de jefes también celebran que las nuevas generaciones aman su música y sus corridos, sin meterse en ninguna polémica. No nos metemos mucho con lo que es el corrido de narcotráfico, nos metemos a contar la historia de los personajes de una manera muy diferente a como lo interpretan otros intérpretes. Y que nosotros cuidamos mucho las letras de nosotros y cuidamos esa comunicación desde hace muchos años de que nos iniciamos. Y como participaron en campañas para motivar al voto en las recientes elecciones, les preguntamos cómo ven el panorama para los latinos con el presidente electo. Hemos vivido unos cuatro años, nosotros los latinos, los que estamos aquí en Estados Unidos, inclusive otros países como México, Centroamérica, le hemos pasado bastante difícil estos cuatro años. Creo que esperemos que esto se resuelva a favor de la democracia en este caso. Y esperemos que esto llegue a un final feliz. Como los Dreamers, que se llegue a una reforma migratoria para ellos. Que veo muchísima gente acá en Estados Unidos que estamos esperando, porque tenemos un familiar, porque tenemos un amigo, que espera que la reforma migratoria nos favorezca. Así es que esperemos que eso suceda. Para Chisme en Vivo, Carlos García. ¡Qué bárbaro, Javier! Fíjense que mientras estaba la entrevista, en lugar de estar escuchando el mensaje, este señor que está aquí sentado al lado, se la pasó criticando al de los Tigres del Norte que traía una peluca. No, me distraían los gatos, no había unos gatos, había seis gatos. No. ¿Había seis gatos acá? No, no dijiste esto, dijiste. Y el tinte del bigote. Y dijiste que también el señor que traía un gato de zorrillo. Le digo a los hombres, por favor, los hombres, los dientes de porcelana blancamiento y el tinte en los bigotes se nota, por favor. Pero yo creo que a una persona que utiliza tu cabello no es apropiado que se ponga a hacer estas críticas. No, pero yo no uso tinte. Señores, Karol G también está ensayando y espero que no se encuentre con Anuel AA porque están separados. Pero miren, aquí la encontramos, nuestro paparazzi. Ahí, miren que está ensayando Tusa, la Tusa, la Tusa, la Tusa. Un tema que va a cantar. Este tema es súper pegado. Ahí está, con sus bailarinas. Me gusta el stage que tiene. Así que, bueno, esperemos a ver si hay algún... El cantante se va a presentar también Anuel ahí. Así que, ahora hay bastante gente, ¿no? Eso está muy mal. Imagínate, de los primeros eventos, ahorita que la pandemia va para arriba, ¿cómo no es prudente las producciones? Qué bárbaros, ¿eh? Se azotan. Espero que salga bien esto, porque si no, salen contagiados, pues se van de rumba. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o los amas o los odias.